Queridos hermanos, bienvenidos a Vidas de Santos. Gracias por estar aquí. Hoy, 30 de enero, conmemoramos a Santa Martina, Virgen de Mártir. De acuerdo a la tradición, Santa Martina fue una mujer romana, perteneciente a la nobleza, que se convirtió en mártir en tiempos del emperador Alejandro Severo, en la primera mitad del siglo III. La devoción a Santa Martina ganó fuerza a partir del descubrimiento de su sepultura y la recuperación de su reliquia. Esto sucedió muchos siglos después de su muerte, en 1624, durante las excavaciones de la vieja iglesia romana, que le fue dedicada a la santa por el Papa Honorio I en el siglo VII. En el momento de los hallazgos, el Papa Urbano VIII, muy preocupado por la renovación espiritual de la iglesia, trasladó sus restos a otro templo, colocando el cráneo en un relicario aparte, con el propósito de promover la devoción a la santa. Fue este Papa quien fijó su celebración el 30 de enero. Las fuentes históricas textuales más antiguas sobre Santa Martina datan del siglo VI, es decir, son muy posteriores a su muerte, por lo que algunos agiógrafos han puesto en duda su existencia. Dicho escepticismo cobra fuerza si se considera que en general, la carencia de fuentes cronológicamente cercanas, abre paso a la divulgación de inexactitudes o leyendas. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, la fuerza con la que la tradición de la iglesia ha conservado el nombre y la devoción a Santa Martina, a lo largo de su historia ha permitido que se le conserve siempre en el índice de los santos. El relato más seguro sobre ella nos señala lo siguiente. Martina quedó huérfana de padre, un hombre muy rico y noble, y heredó todos sus bienes. Ella los habría repartido entre los pobres a la usanza de muchos conversos de ese tiempo y se habría dedicado a la oración y la caridad. Debido a esto, habría sido apresada por orden de Alejandro Severo. Luego llevada al templo de Apolo, donde habría tenido que elegir entre Apolo, renegando de Cristo y su fe cristiana. Martina eligió al Señor Jesús y por ello fue sometida a los tormentos habituales de los romanos. Golpes, azotes, aceite hirviendo en las heridas, etc. Hasta que finalmente sería decapitada alrededor del año 235. Queridos hermanos de vidas de santos, esta es la breve biografía de Santa Martina, Virgen y Martín, que conmemoramos hoy 30 de enero. Pidámosle a Dios que por intercesión de Santa Martina, nos ayude a llegar a la santidad y a ser hombres y mujeres santos. Amén. Los invito a suscribirse al canal de YouTube de Vidas de Santos para que cada día encuentres más biografías como esta y encuentres oraciones hermosas para rezarle todos los días a Dios. También te invito a que me sigas en la fanpage de Facebook y te unas al grupo de oración de Vidas de Santos para que juntos oremos por las peticiones y necesidades del mundo entero. Amén. Te veo en un próximo video.